Cero el uso de la palabra a Celeste Almanís. Buenas noches, muchas gracias Elia por tu presentación y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias Gloria también por estar aquí. Su mejor espacio es la página en blanco, lugar para habitar zonas y doblar las malas. Elia es, mujer que se resiste al maquillaje, la pasarela y a las actitudes oficiales coliterales. La poesía para Gloria fue un asunto de sobrevivencia, ese cruzar manteniéndose a fronte para llegar a la otra orilla, si la hubiera. El grupo Tomillao está integrado por Guillermo Guzmán Juárez, Ana Luisa, Bernusto de La Correta, More Castillo de Valdiosera, Gilberto Castañeda Hidalgo. Y en esta ocasión tenemos el honor de la compañía como lectora invitada, a la maestra Sandra Muñoz, directora de la compañía de teatro del Espacio Cultural Metropolitano. Gracias Sandra. La poesía de Gloria Gómez Guzmán posee aristas muy filosas que conducen el estremecimiento de su voz y la profecía de su canto. Nuestra selección procede de cuatro de sus libros. No era la europea de estos años, nuestros días, 1981. Litoral sin sobresaltos, 1984. Para quienes se me han tomado, aún vela, 1987. Y Aguamada y otros poemas, 1998. 17 años de la voz creadora. Qué difícil elegir, qué difícil hacer una selección, qué difícil hacer una antología de lectura poética. Quizás porque la palabra elegir va acompañada de un verbo muy ingrato, que tiene también filosofía muy desagradables. Es el verbo renunciar. Quien elige, renuncia. Renunciar es preterir, pero también puede ser olvidar. Con la línea de Gloria, vamos a seguir la línea ideológica propuesta por ella misma en el transcurso de su carrera realística. Una línea que camina aquí firme, unida a su escritura, y ha ido siguiendo la natural evolución del artista. Vamos, pues, a entregar a ustedes las espigas de estos macizos y apretadas mías que conforman cada uno de sus libros. Vamos a escuchar una voz de una poeta muy fuerte y muy agresiva. De su libro, no era algo bella de estos años, nuestros días, de 1981, surge un grito. El grito que avisa de todo aquello que por general no queríamos escuchar, ni saber, ni mucho menos ver. Los poetas, ha dicho lo que Felipe, son la voz antigua de la tierra. Dicho en términos comunes, son un termómetro social. Y nos avisan del estado del tiempo, de los daños por venir. En este lado de país hambriento, con amor medido y sueños baratos, hemos crecido en nuestros días. Consignado sus huellas en hojas escriben, mimado sus restos en botas bellísimas. Blancos cabellos en calles, brazos para recibir el futuro o lo que sea, adoradísimas cervezas en bares miserables. Hemos crecido a un lado de ustedes, frágiles, desamparados como cualquier hijo de obrero. Gordas mujeres llorando nos vieron crecer. Huir de eso era la cocina, la cabeza contra el muro era lo correcto. Escribimos de ustedes y nosotros. Enviamos largas cartas a los destinatarios ciegos, en tanto la música estaba creciendo. Qué confiados nos veían, sucios y arrugados. Los sujetos de la poesía iban a cambiar el mundo. Pasaron cien poemas calados de amor, nosotros casi encima de la edad y gritando. ¿Están ustedes ahí? Atiéndanme, estamos rodeados. Pueden disparar. Los poetas son los primeros receptores.